Yo soy fruto de un viento que azota Y mire cuando deje de gritar Lloraré cuando duerman las olas No rompan más No hay fin Qué vacío hay aquí Es tan fuerte el sabor A traición He buscado amor Por las esquinas Es tan frío tu calor Tan frío Si me agarras ya estaré lejos Lejos de aquí No hay fin Qué vacío hay aquí Es tan fuerte el sabor No hay fin Ahora el viento se esconde Si no estás Sufriré sin ti Ni una luz que me guíe A ti siempre Te gustó mentir Me arropaste en un charco Justo antes De reír A traición A traición A traición A traición A traición A traición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!